...algo más de 20 minutos para las 7 de la noche y yo veo que la platea está... mira, está completita hoy el teleconcelarral y todas las cosas que nos van a pasar hoy saluden todos de una vez, ahí está bueno, ahora, ya está ¿saben a quién no me... ¿saben? no tengo... necesitaba este contacto con ustedes porque me pongo un poco celoso de lo que pasa después cuando tengo que presentar a este señor que viene para acá porque él parecería que ustedes... pero le dan popularidad, le han dado una popularidad yo creo que es inmerecida más les voy a decir yo pienso que hoy es la última vez que él viene acá les voy a explicar por qué porque el señor quiere ser candidato para ir al Congreso se suponen ustedes que si mañana es elegido el señor ya no va a poder venir los avos aquí va a tener que cumplir con él y ojalá sea diputado, por favor voten a la metáin así se lo digo a señoras, señores quiero presentarles así mi secretaria, por favor Soledad ¿las preguntas para el doctor? sí muchas gracias profesor, ¿no? porque ahora con... licenciado señoras, señores quiero presentarles ¿puedo mostrar por algo cómo viene toda la gente de todos lados de nuestro canal en este momento? miren porque la platina es una cosa pero aquí todo de donde sea del canal bajan en este preciso instante es para ver el papelón que pasa el licenciado Lambetán de quien nada con un personaje oh pero de Los companies llevan lo tenemos siempre siempre adelante l 로 calla que me lleva siempre adelante l y siempre adelante l ambet ¡Gracias! ¡Cada uno de ustedes! ¡No toques, señor! ¡Momento! ¡Cada uno de ustedes va a tener lo suyo! ¡Que nadie se crea que se va a quedar con lo que cada uno le corresponde! ¡La gente le cabeza el poder! ¡Gracias! Mañana termina todo, ¿no? El sábado que viene ya se olvidó de este tema. Ya esta fantasía suya de ser diputado la olvidó el sábado que viene, ¿cierto? Cuando no pueda, cuando no reciba un solo voto, cuando históricamente sea el único partido político que no tiene un solo voto, se va a convencer que esto no es para ustedes, ¿verdad? ¡No estamos para aceptar la mentira! ¡Una palabra mía! ¿Y esto? ¡Productores Gojón! ¿Y esto? ¿Y esto? ¡No toques, señor! ¿Qué es esto? ¡No toques! ¿Por qué esto? ¿Cómo porque...? ¿Y por qué platillos? Señor, está lleno de partidos con bombos, yo voy a poner platillos. ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! Se acaba mañana. Mañana se termina todo. ¡Muédico! ¡Gracias! 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 ¿A quién no te habéis? Hola Excelente ¿Eh? Estupendo Permítame Mire, la última vez en la vida Esto Hay fuerzas interesadas en que no suba el poder Pero no lo vamos a dejar ¡Lambetan! 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 Esto se lo ganó usted Lo que le hicieron con el teléfono se lo ganó usted Usted lo provoca A ver, que desactiven esto Escribe Ah, las preguntas están relacionadas sobre todo a lo que va a pasar mañana Me mojaron las fotos del partido ¿Cómo es la señal del partido? ¡Lambetan vence! ¡Lambetan! Escribe la señora Ana de Sánchez Sí La señora Ana de Sánchez le pregunta Lic... Licenciado Sí, despacito No, porque usted es un atolondrado ¡Despacito, despacito! Licenciado Mañana se va a producir El escrutinio ¿Qué hago yo con mi hijo? ¿Lo llevo a votar O lo dejo en casa? Y en caso de dejarlo en casa Parece un problema En caso de dejarlo en casa ¿Dónde lo dejo? ¿Eh? ¿Dónde lo dejo? Pregunta la señora Ana de Sánchez Bueno, señora Conviene que su niño se vaya acostumbrando a la democracia también A aprender a votar Si lo deja en casa Lo conviene dejarlo encerrado en un cuarto oscuro Escribe Señor, voy a declarar públicamente Perdónenme ¿Quiénes son las personas que están atentando contra mi candidatura? Lo tengo que decir Perdónenme Yo lo voy a decir Los señores del Nacional San Miguel, tercer año Comercial San Martín de la Plata, cuatro años Colegio Sofía Búrger y Tuzengó, quindano Instituto Schoen-Anningham, que se da de capital El Colegio Metric, Loma de Chamora Y la Escuela de Educación Media, número uno de ellos Ya está Pero además de eso Perdónenme, señor Perdónenme, señor Barria Voy a decir hasta el final todo Voy a decir los datos de su gente De la gente de esta producción No lo está haciendo muy personalizado Perdónenme, señor Marcelo Timbelli Una entrada policial Por disturbios en cantes de fútbol Señor Piqui Estabuadas Buscados por músicos Que dice ser el autor de Arroz con Leche El señor Ricardo Barros Sospichoso En los móviles explotan los señores de la Rapimotos Es muy de entrecasa todo Perdónenme, no, entrecasa no Yo lo voy a decir El señor Osvaldo Zambotti Tiene problemas en tribunales Dice que la obra del pibe cabeza Le pertenece a él No falta, falta El señor Vasco Para mis chiletas Se hace pasar por Vasco Y en realidad Nació en Kioto, Japón Y finalmente el señor Brusco Que anda en un asunto bastante grosso Se toma vacaciones cada 15 días Eso para que sepan Qué tipo de persona tiene la docencia Ahora, de todas maneras Yo veo que usted está bien informado Porque no se mete Con los que podrían hacer que usted desaparezca El señor Estanzac, por ejemplo A quien usted jamás nombra Señor Estanzac, le doy mis saludos Señor no se meta conmigo Un saludo también para la hija del señor Moyano Que cumplió años Eso se llama Son cosas mías, señor Yo sé con qué amistades tengo yo Perdónenme La señora Josefa de Webb ¿Eh? Josefa de Webb Escribe y dice Licenciado Mañana es el escrutinio Mañana es el escrutinio Sí Dice Convendría Este pañuelo Sí Usted ahora me lo va a firmar Para espampinato Alberto espampinato Ponga ¿Para espampinato? Sí No tengo la piscina Ya le voy a conseguir Dice el pañuelo Mi respeto también al señor espampinato No, por la duda, ¿no? La señora Sí Josefa de Webb Dice ¿Qué hago con el niño Cuando en el momento de llegar El término de las elecciones Por televisión Comienzan a dar los escrutinios? ¿Es conveniente Que yo me quede Frente al televisor con él Observando Cómo se desarrolla Y bueno, y continúa la carta Bueno, señora Para mí los comellos Son pornográficos Corre Dice el señor No señales, querida ¿Qué pasa? A ver Gracias, muchachos Hay seis mil puestos Para cubrir Usted acaba de decir La barbaridad más grande del mundo Dijo que los comicios Para usted son pornográficos Explique esa barbaridad Señor Y si se está destapando todo ¿Qué pasa? Si está bien ¿Dije algo gracioso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si hay chiste Nos reímos todos Finalmente escribe La señora Juana Cajide Dice La señora Juana Sí No tiene nada que ver Con la señora de Tarzán ¿No? La señora Cajide dice Sí Profesor Cuando llega el final Del comicio Y está el resultado Yo suelo salir a festejar Con todos mi familia Si ganamos Y si no Si perdemos Igualmente nos gusta ver Cómo festejan nosotros ¿Es conveniente Llevar a mi niño Estos festejos? Qué mujer tan sana ¿Eh? O sea que si ganan Ella sale a festejar Sí Y si pierde Le gusta ver Cómo festejan los otros Así dice la señora Cajide Buena señora Mire Mejor que se tome la pastilla Porque me parece Que el ganador Mañana a la noche Vamos a ver Y salga con los pibes Salga con quien sea Total Tiene suerte A lo mejor Que alguna manifestación Le pasa por encima Al pibes ¿Usted sabe Lambertine Que el sueño La fantasía Que usted se le ¿Me escucha? ¿Eh? ¿Me escucha? Si me escucha Sí, lo escucho ¿Usted sabe Que la fantasía Que se le ocurrió El sábado Próximo pasado De elegirse En candidato ¿Pero tiene mis barras? ¿Dónde está Barra? Vení que yo le doy un cachito Yo necesito Necesito completar Mi lista de candidatos Sí ¿Puede ser que vos Me acompañes en esta? Sí, yo te acompaño ¿Sí? Sí Quiero decirle Que con uno solo No le alcanza ¿Zambotti? Sí Vení en cachito ¿Vos sabés que en la vida Hay que ir buscando La manera de ¿No? ¿Eh? Intentaste Abrirse camino ¿De así? De abrirse camino Dijo Yo te voy a dar La oportunidad ¿Vos? Yo te voy a dar La oportunidad A la corta La detalle Sí Yo te voy a dar La oportunidad ¿Vos querés venir A entrar conmigo En la lista? No puedo acompañar Yo por el trabajo Con el canal No te puedo La metá Y definitivamente Si usted no consigue Las personas de la lista Su fantasía ¡Chavalli! ¡Chavalli! Vení en cachito Viejo Vení en cachito Mirá chavalli Yo creo que nosotros Tenemos mucha afinidad Somos los dos Medio canosos ¿Qué te parece Si te pongo En la lista mía Para la mañana? Mire licenciado Yo soy una persona Muy seria Muy respetuosa Inclusive hay gente Exéntrica Pero es un hombre Grande Es un hombre grande ¿Cómo hace estas cosas? Yo jamás Jamás Yo te he ido con Ayogaray Con Enrique Con Kelly Pero ¿Cómo? Pero hombre grande ¡Timbete! Por favor No se amás Escúcheme Vení en cachito Me agredió tu delante Viejo Todo el año Te estuvimos peleando Vamos ahora Te lo pido por favor Viejo No, no, no De segundo diputado Yo a usted Yo a usted No lo voto Ni loco Y no me hable nunca más Adiós Piquis tu abuelas Te lo pido por favor Vos no me podés fallar a mí Te lo pido por favor Mañana solo Vos después pasarte Saliré todo esto Es que yo tengo que hacer mañana Pero no Si yo te voy También me cantaría Pero tengo que hacer mañana Me voy mejor ¡No! 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 Licenciado Pero si finalmente lo de mañana no es para usted Ese no me preocupa, waria Si lo de mañana es una cosa para políticos, ya han hecho su carrera. Si lo de mañana finalmente ya está decidido. Yo creo que ha sido una fantasía, una locura, pero ¿sabe qué? ¿Sabe lo que más me preocupa, Bahía? ¿Licenciado? Parece como que nadie me quisiera. No. Mire, yo creo que el sábado que viene, cuando usted venga aquí, se va a dar cuenta que su verdadero lugar es aquí en la tele. Los sábados, licenciado. ¿Eh? Me pone a mal verlo así, ¿eh? ¿Nos damos un abrazo? ¿En serio esto? Sí, sí. Porque usted, usted ya fue elegido, lamentable. ¡Ya, señor! ¡Ya, señor! ¡Ya, señor! ¡Ya, señor! ¡Gracias! ¡Gracias!